La palabra de hoy es impío, Ezequiel capítulo 3 verso 18. La palabra impío, aunque corta, es una palabra compuesta de dos partes. La primera es in, que significa no, y pío significa creyente. Sin embargo, cuando se unen las dos palabras, sería in, que significa no, y pío, que significa no creyente. Por lo tanto, un impío no es más que aquel que detesta creer, se aparta de creer en Dios. Y por lo tanto, la Biblia usa este término para hablar de personas que no tienen moral, o que simplemente se apartan de obedecer a Dios. Ahora, ¿odia Dios al impío? Jamás. Dios no odia al impío. Dios odia lo que hace el impío. Dios odia el pecado. Dios aborrece el pecado. Pero Dios ama entrañablemente al pecador, tanto así, que vino incluso a morir en la cruz por los impíos. La palabra, en un texto muy conocido, dice, ¿Acaso me complazco yo en la muerte del impío? Declara el Señor Dios. Dios no, Él mismo contesta, no me complazco en su muerte, sino en que se aparte de sus malos caminos y viva. Si hay algo que te está apartando de Dios, quiero decirte que Dios te ama y desea salvarte.